Pati Navidad, Dios mío, sigue sorprendiendo. Pero bueno, Marisela, comenzamos contigo. ¿Tú crees que existe el coronavirus? Oh, my stars. Pati, 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 por favor. Claro que existe el coronavirus. No es una cosa del espacio ni nada de eso, porque yo lo tuve. ¿Tú tuviese coronavirus? Yo lo tuve, lo tuve unos días, sí, claro. Yo en marzo agarré el coronavirus cuando estaba en el estudio y también mis compañeros, y es algo que es como una gripa que tienes que pasar, ¿no? Y aquí estoy todavía. Tú sabes, pero es algo para unas personas que son débiles, pues claro que es algo difícil. Es una gripa horrible, ¿no? Pero tienes que tener fuerza. Pero, Pati, por favor, no es algo así raro, es algo que existe. Pero yo lo que pienso, mira, yo estoy contigo, existe el coronavirus, es una realidad que nos está pasando en la humanidad en este momento, pero también estoy de acuerdo con ella. Es solamente un porcentaje muy pequeño de las personas que han muerto. Entonces, en ese aspecto, yo creo que aunque Pati de pronto... No, no, no lo estoy minimizando, Carlos, perdóname. No lo estoy minimizando, simplemente que aquí está Marisela. ¿Sabes por qué no? Lo que pasa es que los que se han muerto, se han muerto. Por supuesto que sí. Y hay que tener los cuidados preventivos. No, no, porque no son conocidos tuyos y por eso se te hace fácil, pero sí es algo para gente que sí conoce y gente que conoce, que tiene familiares que tienen el coronavirus y todo eso y que se han sufrido y se han ido. Es difícil. Claro, pero ¿quién estaría ganando con una tesis conspiratoria? ¿Se está dañando la economía? La gente no está saliendo a trabajar. No entiendo. ¿Qué nación? No, eso sí está difícil. Claro que tenemos que trabajar. Claro que tenemos que seguir adelante, pero el coronavirus sí existe, caray. Sí existe. Así que bueno, Pati, tú tienes que hablar con ella. Yo lo viví, Pati, sí existe, pero hay que seguir adelante. Eso sí, estoy contra la cuestión de no trabajar, que cerraron todo. Yo me muero que todo esté cerrado, imagínate. Pero sí existe. Oye, Marisela, gracias por compartir eso con nosotros acá y qué bueno saber que superaste esa enfermedad y es que estás aquí con nosotros en el día de hoy. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.